Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida porque si... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de tígeres se enfrenta a los Pumas Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de tígeres vencerá a los Pumas Cracks, si no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países estos partidos, estos partidos de la Liga MX amigos, no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 6 Y en esta ocasión amigos, el equipo de tígeres recibe en cancha del volcán al equipo de Pumas Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los tígeres, como recordaremos, acaban de perder a su director técnico, Diego Coca Pero amigos, rápidamente llegó el reemplazo y bueno, la jornada pasada, los tígeres visitaron al Cruz Azul Y terminaron por sacar los 3 puntos, ya que los vencieron 1 a 0 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pumas Los Pumas vienen de dividir puntos ante el equipo de Atlas Ya que el marcador terminó 2 a 2 y los anotadores por el equipo de Pumas fueron Dineno y también Oliveira Cracks, en la tabla general, encontramos a los tígeres en la tercera posición con 11 puntos Mientras que el equipo de Pumas se encuentra en la quinta posición con 5 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de tígeres y los Pumas, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán seguir totalmente gratis por la señal de Canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video